aquí estamos en el sector de las vegas y me habían dicho que era otro nombre no si ahí está la que le vaya quedando la pueden ir fuimos aquí estamos en las vegas de haití que compartiendo lo que es algún tipo de víveres con las familias de este sector y posteriormente por regresamos con alimentación para esta familia vaya otro niño ahí gracias a doña alba que nos envía la donación si desde el otro que no ha agarrado si agarre ahí y anda con la camisa de olimpia porque fue campeón vaya mire mire este trajecito ahí está para el niñito verdad para su nieta verdad si unas casitas que hay aquí agarre pantaloncito ahí aquí hay bastantes niños mire aquí hay bastantes niños mire más claro que en la luna en mí no quedaron con una clara parís ya traigo a los niños me ha saltado el corazón cuando te vi cálida le quedo a mí después de buscarte antes de salir el sol si ahí está mire que calidad le quedó el becercito viene para él era llegó el estreno después verdad pero siempre a tiempo si le queda y no le queda pues ahí va a salir otra ¿cuál quiere usted? mire ve don chico aquí délele a ella pues si le queda a ella déjela a ella no hay problema para niños recién nacidos sí la pega de aquí la pega se llama así le queda no hay problema ché que le queda para que hace frío bastante Cheque Emil, ahí está pues. Todas están consiguiendo. Es suya ya, miren ahí está, ahí lleva la muda de él ya. Como se arregla, si yo compro grande, yo le vuelvo a la mitad de aquí. Sí, miren, para el frío, una sudadera ahí. Miren el amigo, ya quedó cheque el amigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí le queda buena. Si usted lo puede, lo puede. Sí, no, y está bueno. Sí. Vamos a ver si le buscamos algo más ahí a usted. Póngalo, madre, para ver cómo le queda. Miren, calidad, ¿eh? Salcetines, ponga el gorro, madre, póngalo ahí. Póngalo, como que lo van a dar. De todas maneras, que no lo limpien, pues. Ahí está, miren, belleza. Sí. Agarre calcetines. Agarre calcetines. Para tu compañero, ¿eh? Sí. No tiene cobijita, miren, calidad le vino, ¿eh? Sí. Calidad, ¿eh? Sí. Sí. Belleza, ¿eh? Sí. Sí. 무�素 all . Sí. Otra vez. ¡Gran-g Shift! Sí. ¿Otra vez... Me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes ver tu roso en oración, ayer te vi.